Vamos Guille con un vídeo muy especial, queremos hablar y analizar a los goleadores y queremos hacer un pronóstico y ver un poquito de números con el externo Hay muchos goleadores en la liga, Falcao, Vinicius, por supuesto, Benzema Ojito de pay, que va a lo que haya probada de sorpresa Vamos a ver el mejor Venimos con un vídeo entretenido, Guille, creo que es un vídeo interesante además Porque vamos a ver datos, bueno, que estamos muy acostumbrados a decir ¿Quién va al primero? Benzema, que lleva 10, este lleva 4, este lleva 6 Pero bueno, vamos a ver un poco, datos reales, vamos a sacar pronósticos reales que lo ha hecho el ordenador, que es muy listo y que lo ha podido hacer Y vamos a ver un poquito también a jugarlo, cuántos goles creemos que van a marcar los mejores goleadores de la liga lo que llevamos Pues sí, que la gente se suscriba si le gusta este vídeo, que yo creo que merece la pena Así que quédate, podemos llamarlo el Excel de Cernuda, ¿no? El Excel de la remontada Claro, las cuentas secretas de la remontada Te has dejado de un Excel que yo no sabría ni cómo empezar Tienes colorcitos que yo no sabría ni cómo ponernos Pero hay goleadores que todos conocemos Pero que vamos a sacarles El jugo, hemos cogido para empezar Para el muestreo de datos ha sido con jugadores que llevan 5 goles o más Hay 13 jugadores que llevan 5 goles o más Que llevan un total de 82 goles Que es más o menos el 25% de los goles totales Es decir, me ha sorprendido Yo pensaba que si cogíamos a los 13 mejores goleadores Iban a tener más porcentaje de goles Eso quiere decir que la liga para empezar Tiene muchos gols muy repartidos O sea que 13 acumulan más gols que 120 más de la liga El 25% de los goles totales que se han marcado Lo han marcado 13 tíos Entre ellos están Danjuma que lleva 5 Juanmi que lleva 5 Luis Suárez que lleva 7 Redes de 7 En fin, el pódium Entonces, vamos a hacerlo dos partes Una, proporción de goles por minuto Es decir, quién ha marcado más goles en los minutos que ha jugado Otra, cuántos goles ha marcado en total Y cuántos se calcula que van a marcar si sigue la misma pódice Empezamos con los minutos, ¿vale? Aquí hay sorpresas ¿Quién crees que es el jugador? Bueno, ya lo has visto Pero ¿quién te imaginabas tú que era el jugador Qué mejor proporción de minutos llevaba? Pues mira, lo tenía bastante claro Porque el otro día sacé las cuentas para ir al Bernabéu contra el Rayo Pero es que llama la atención Radamel Falcao Es el que más lleva No sé cuántos lleva ahora exactamente Pero es que ya un promedio de minutos que es espectacular Hay que decir, ya lo habéis visto en pantalla Hemos puesto por aquí a los goleadores y la cifra que llevan Pero hay que decir que Vinicius, por ejemplo, lleva 8 Benzema es el mejor con 10 Falcao en este caso lleva 5 Bueno, Guille, pues Falcao lleva 5 Pero solo ha jugado 330 minutos Es una locura, ¿eh? O sea, que sale a un gol a menos de 70 minutos Cada 70 minutos aprox Golito de Falcao El segundo es Benzema Que ya está en 105 Es decir, necesita media hora menos que Benzema Para marcar un gol el gol de Falcao Hombre, es que cuando ha salido marcado No es fácil, ¿eh? No es fácil salir poco y marcar Pero es de la que ir ahora Quiere a Falcao para el momento de Bueno, contra el Madrid fue, digamos Ya la cúspide, ¿no? Salió el 60, metió el gol Y lo quitaron porque Se lesionó Entonces, a ver Radamel Falcao es una Rana Davis Pero tiene mucho gol ¿Cuántos lleva? 5, ¿no? Lleva 5 en total El segundo en el pódium es Benzema Que sale cada 105 minutos Lleva 10 goles No está nada mal Hombre El bueno de Benzema Cierra de pódium Oyarzabal Que lleva 6 goles Un gol cada 113 minutos Ya por hacer el top 5 Que es lo que queremos meter en ambas William José es el cuarto Ojito Ojito, William José Que es un perfil muy parecido al de Falcao Ha venido al Betis Y la que tiene Va para adentro Y ya luego Vinicius Que es el segundo máximo goleador Pero en este caso marca Un gol cada 120 minutos Bueno, si hay prórroga prácticamente El gol de minuto está garantizado No lo hago total La verdad que Vinicius sorprende Si Vinicius contamos Goles, asistencias Suma mucho más que otros Solo son goles Solo son goles Goleador Lo que es meter rampa adentro Vamos, que no calentar Hablar o no Hacia adentro Vinicius Ojito, eh Yo no me lo esperaba Esa temporada Que estuviese ahí entre los 5 Porque además es fiabilidad absoluta Ejemplo Campo del Elche No tiene Benzema Dos goles Campo de Granada Es el mejor del equipo Es una locura Desde luego Vinicius está haciéndolo muy bien Y Guille te planteo Y planteo a la gente que está viendo este vídeo La primera gran pregunta del vídeo ¿Cuál crees que a final de temporada Va a ser el delantero más eficiente Viendo estos números que hemos visto Por contrajuegas? Pues mira Yo te voy a decir Eh Uff No lo sabría yo Venga, me empiezo yo si quieres Yo creo que va a ser Benzema Porque es verdad que Falcao lleva muy buen ritmo de goles Pero creo que Benzema va a ser el que más goles va a marcar Y por lo tanto al final Bueno, va a ser parecido a los partidos que jueguen Y yo me decanto por eso Yo estaba pensando que si Falcao termina algún partido Jugando 70-80 minutos sin marcar 2-3 así Claro Ya la media se regula Pero Te voy a decir una cosa De ilusiones se vive Y ahí me gustaría que digamos El pichiche contra el reloj De la liga Fue cerrar el Falcao Yo creo que va a marcar muchos más goles Lleva 5 A 10 llega Y yo creo que lo va a conseguir Ahí lo dejamos Ponemos en comentarios ¿Quién crees que va a ser el más eficiente Para darle un premio a final de temporada? Y ahora vamos El mejor pronóstico Lo hemos dicho antes Benzema a 10 goles Vinicius 8 Depay, Luis Suárez y RDT 7 Pero ¿Cuántos goles calcula el que van a marcar? Lo estamos viendo en pantalla Si todo sigue igual Si todo va así Benzema va a marcar 29 goles Ojo Le sigue Vinicius con 23 Depay y Suárez con 20 Y RDT con 19 jugando en el español Es decir Buenas cifras Le estaríamos manejando buenas cifras ¿Cómo lo ves? Y quiero también que te la juegues un poquito Hagamos nombre por nombre A ver ¿Cómo lo veo? Creo que Benzema va a ser el Pichichi Si Vinicius es el segundo máximo goleador de la liga Para mí tiene un meritazo muy fuerte Enfrentándose a jugadores de la tarea de Griezmann Joao Félix Luis Suárez Depay Ansu Fati El pobre Ha estado más asesinado de la cuenta Pero Ojo Si Vinicius hace más goles que RDT Si Vinicius hace más goles que el resto Me parece mucho mérito Y si RDT se cuela entre los tres Me parecería muy top Y creo que tiene opciones de colarse Hay que decir una cosa Que es que por ejemplo Ansu Fati no ha entrado en estas cuentas Si Porque en la de proporción por minutos Sería de los mejores Porque ha jugado muy pocos minutos Y consiguió marcar Pero bueno No hemos contado jugadores Que han jugado un rato Porque entonces se te descoloca Claro Un poquito Guille Vamos nombre por nombre Benzema Según el Excel de la remontada Va a marcar 29 goles Más Menos ¿Cuál es tu cifra? Venga Mira 23 marcó Benzema La temporada pasada Gerard Moreno 23 Y Messi 30 Si Si Benzema hace 29 Sería igual a Messi La temporada pasada Sería una bestialidad Realmente Superarse en 7 goles Para mí no va a llegar a 29 Yo creo que El inicio de temporada De Benzema Es casi irrepetible O sea Esos 7 goles En 7 partidos que tuvo Es casi irrepetible Creo que además Ha habido un par de goleadas Del Madrid Entre ellas al Mayor Que a las que Benzema También se Siendo solo algún golito Aparte de Satellite Asensio Supera 23 Para mí Va a ser Pichichi Pero no llega a 29 Mira Yo digo que yo creo Que va a marcar más de 25 Yo creo que Benzema Va a marcar 26 Sería loco Una muy buena temporada Vinicius Aquí se calculan 23 La pregunta es ¿Supera los 20 O no los supera? Yo creo que supera 15 Vale 100% Y creo que es un meritazo Muy fuerte El año pasado Muy poco superaron 15 Solo Isaac Endesiri Luis Suárez Benzema Y Messi Es que Vinicius Nos va mirando los años pasados Que no supera ni los 10 Vinicius lleva ya más goles Que todos sus otros años En el Madrid Sí, sí En 17 partidos Liga y Champions Más que en 3 años Es buena La pregunta es rápido Yo lo voy a superar Yo digo Llega a los 20 Venga Llega a los 20 Yo digo que también Yo creo que va a superar La veintena Como bien decía Depay Aquí lleva Una buena progresión Le calculan 20 goles Yo creo que Depay O Memphis Hay que llamarlo Memphis Perdonadnos Yo creo que va a estar Por los 15 Yo creo que cuando Llegue Ansu Llegue Dembélé Depay va a tener O Memphis Va a tener un lugar más Esto así que yo creo Que si hace 15 goles Para mí es una buena temporada Aquí voy a chocar Yo contigo Yo creo que va a ser Segundo Superando los 20 Bueno Si ya está calculando Llega esto Con solo un partido De Xavi Va tirando penaltis Va a meter penaltis Y con Xavi va a mejorar O sea que yo creo Que va a superar 20 Y va a ser el segundo Si supera 20 Sería un estreno Muy de lujo En la liga Desde luego Lo dejamos ahí 20-15 Guille Luis Suárez El año pasado Quedó arriba Marco creo que llegó A los 20 goles Este año según el Excel Vuelve a repetir La cifra de 20 goles Sería increíble Porque lleva ya No sé cuántos años Marcándolos Yo creo que va a rondar Entre los 15 y los 20 Yo creo que sí que llegará A una cifra de 17-18 Pero los 20 Va a estar ahí El año pasado Marca a 21 Jugando mucho más Que este año Que tiene más competencia Está jugando más Yo a 20 No creo que llegue Que es lo que le pone El simulador Pero también te digo Si Luis Suárez ha metido 20 Estando casi en su peor Momento de forma Desde que llegara a España ¿Por qué no conseguirlo? Yo digo que llega a 20 El año pasado Al final se enchufó Y ojo Luis Suárez sigue Es que además Te mete goles Por los del Getafe Y dos goles en el área Pum para adentro Es que es un goleador Suárez si tiene media Te la marca Entonces bueno es así Y el último RDT Es el nombre que más sorprende Es verdad que bueno Ya está muy asentado Es un jugador que lo conocemos Muy bien en la liga Pero no deja de ser un jugador Que viene de segunda división Del español El Excel le calcula 19 Yo creo que 19 Es una auténtica locura Para mí 15 goles Es una cifra espectacular Para RDT Sí Yo creo que puede llegar Y si llega es muy meritorio Podría ser Ya Borja Iglesias Acuérdate En su día marcó un montón de goles Cuando fue fichado por Villarreal El año pasado En Nesiri En su mejor temporada 18 E Isaac En su mejor temporada 16 Para mí Si supera los 18 En Nesiri Es sobresaliente Chapo Desde luego si supera los 18 Yo si fuera uno de los grandes De la liga Ponía la pasacima Es que 18 en un español Pueden ser O podrían ser Hipotéticamente 23 en un equipo El tema está en que Probablemente los 18 También sean en tu equipo De la Champions Entonces 18 goles Pues si es que no te los cierra En Nesiri O no te los cierra En lo mejor Suárez Así que bueno Guille Dejamos por aquí el vídeo Ha sido un vídeo un poco distinto Queríamos hablar de los goleadores Hablando de datos Y viendo un poco los datos De la liga Así que nada Dejadnos por aquí Previsiones Quien va a ser el pichichi Quien va a ser el más eficiente Pues leemos chicos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!